Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida ¿Y tú qué así estás? Preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas No ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no lo encontraré en tu piel Esa enfermiza, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esa noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo sola no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién me abriga ahora este frío? Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo sola no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla 均 Por más que yo intenté escapar de mí Y de esos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y si te como besos, sabrás lo mucho que me duele Este dolor no encontraré en tu abrazo El saber de los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu fuerza, Laura es dueña de mi amor De los besos que Laura me robó ¡Me robó!